Tienes que probar este tartar de atún, un verdadero vicio. Lo más importante es cortar el atún a cuchillo, en dados regulares. Para la base de nuestro tartar utilizaremos aguacate, que le va genial. Cortamos en dados, salpimentamos, aliñamos con lima y reservamos. Por otro lado elaboramos el aliño para el atún, con salsa de soja, aceite de oliva, lima, ajo rallado y mostaza antigua. Vertemos sobre los dados de atún y mezclamos bien justo antes de servir. A mí me gusta emplatarlo en aro con la base de aguacate y terminarlo con semillas de sésamo y ralladura de lima. ¡Y a disfrutar!